Ya te abandonó y está arrepentida porque se acordó de un fuego escondida Que hicimos los dos mi vida en una recorrida Ella creyó enloquecerme cuando con otro paseaba Como yo estaba seguro no me importó su jugada Después un día yo la vi y el ojo yo le piqué Enseguida vino a mí, ay llévame otra vez Y le dije, qué pasó si tú me echaste al olvido Ella no me contestó, pero yo sí sé el motivo Siempre le decía, ay gordita te quiero Pero ella quería, era darme celos Aquel amor se fue, pero la domino el recuerdo De una tarde serena donde el agua nos cayó Naturalmente la cosa nos abrazamos los dos Como ella era mi anhelo, todo mi amor le entregué Ahí le puse el anzuelo y así la peco otra vez Ay, le mortificé el recuerdo porque era mi preferida Pero ella aquí, suése juego de amarnos siempre A escondida 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 Gracias. Gracias. Gracias.